Margarita, celebramos 25 años de premios para ver novelas. La novela que más quieres de estos 25 años, ¿tú ya cuál es? Mira, sería muy difícil decidir, pero me encantó La Madre, por ejemplo. Desde luego Café es preciosa, pero así que le tenga especial cariño, La Madre. La Madre fue preciosa, hermosa. Café la que seguimos mucho. ¿Te gusta que te hablen de Café? ¿Cómo lo recuerdas? Sí, me gusta porque fue un antes y después de mi carrera. Esa telenovela sigue siendo hermosa, sigue siendo vista en todo el mundo. Tengo mucho que agradecerle a esa telenovela y a todos los que participaron en él. Gergata, has reencontrado con Gaia Ecker, te vimos en Univision con él cuando hablaste de Correo de Inocentes. Sí, hace tiempo, ¿no? No lo he visto, desafortunadamente no lo he visto personalmente. Me encantaría, pero en esa oportunidad lo pude saludar y siempre sentimos el uno por el otro esa como amistad entrañable que se generó en la telenovela. Gergata, un saludo para Carlos Ochoa y sus novelas. Hola, soy Margarita Rosa de Francisco y un saludo para Carlos Ochoa y sus novelas. Hola, soy Margarita Rosa de Francisco, un saludo muy cariñoso para Carlos Ochoa y sus novelas.